Ok, el día de hoy voy a reseñar la película Presencias del mal en español Se pasaron de lanzas y en inglés es The Turning O sea, se pasaron el título No lo voy a decir en dónde Ok, ya esta película está dirigida por una mujer El único que sepa que no me sé su nombre y apellido Creo que comienza con Fiona, Flora, Flora No sé cómo se llama la directora Pero sí sé que los escritores son los mismos del Conjuro De la primera, Conjuro 2 Y otras películas de terror chafitas Se puede decir últimamente En esta película puedo decir que la sinopsis es Una chica acepta el trabajo de ser, ¿cómo se dice? Una niñera para dos niños en una casa abandonada en el bosque Que obviamente tiene una tragedia familiar esos niños Y obviamente como están solos y no hay nadie alrededor Pasan cosas feas en la casa Ok, ya esta película No yo la iba a reseñar Porque de momento no sé qué decir de ella Porque no quiero entrar tantos spoilers Posiblemente no lo haya dependiendo de cómo va el video Tiene la pinta de estar mínimo top 10 Y esta película fue un desastre Ya Y un fiasco Una basura O sea, tiene un montón de palabras para ponerla Triste, estoy enojado Esta película tiene estilo Sí La directora había dirigido videos musicales Y se nota Se nota el estilo que tiene Y hay varias secuencias de edición Bueno, varias partes de edición Que están bien O sea, tampoco está como que Para los Oscars, hermano No, no está para eso Pero mínimo dice Le echó ganas en la edición La cinematografía Está bien por momentos Es algo que vas a ver casi en películas de terror Y más en una estudio como Dreamworks Y que técnicamente estaba producida Pero al final se abrió al barco Y se puede entender por qué Porque esta película no pasa nada No pasa nada Tristemente No pasa nada Y es una película que solo es un acto Es como que tiene un montón de ideas Tiene un montón de conceptos Pero no lo saben llevar Y cuando van por un concepto ¡Pum! Van por otro ¡Pum! Van por otro ¡Pum! 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 Así va toda la película Así se siente que no saben Qué quieren contar Estaba haciendo una novela Que dicen que es muy buena No la he leído Pero no tienen Una idea clara Y eso es lo más triste Porque Gracias a que no tienen una idea clara Te vale madres Lo que le pasan a los personajes Es triste Porque son buenos actores Yo los he visto Todos los he visto Film Warfare Broken Prince Back in St. Davis Y esta señora Que se me olvidó el nombre Todos están Muy mal ejecutados Muy mal en sus papeles Y los sustos Los sustos Son los típicos baratos Y Y es muy triste Porque Mínimo No causa tensión Mínimo No causa impacto Mínimo No son buenos Son de los chafitas Que miras En Netflix ¿Recuerdan esta película Open House? ¿Qué es lo que se llamaba? Con el título Con el tipo de 13 razones ¿Por qué? Están por ahí O sea Van peleándose entre uno y otro Uno y otro Uno y otro Para ver cuál es la peor película De terror Porque Open House Es una Porquería Y esta también Pero Lo más triste De todo Es que El potencial Que podría haber sido Esta película Se arruina Gracias A los últimos 30 minutos O No sé 15 Voy a decir 30 minutos De la película Se desperdicia Mucho Y no voy a decir Spoilers Quiero decir Spoilers Porque es una película Que no recomiendo Para nada Pero sé Que va a haber Personas Que la quieren ver Lo entiendo Y vamos Mejor por las actuaciones Antes de Enojarme Y luego Voy a decir Lo del final En conclusión Mackenzie Davis Es una actriz Que la había visto En Blade Runner En 2049 Actúa Fenomenal En esa película Sé que es un rol Pequeño Pero yo siempre he dicho Errores pequeños Siempre lo tienes que aprovechar Y darle Lo mejor de ti En esta de Tully También lo había hecho Bastante bien En el Terminator Dark Fate Yo en la personal A mí me gustó bastante Sí Es una película Que me gustó Y No tengo miedo De decirlo Y aquí La desperdician Exagera demasiado Como esta niñera No tiene Tanta química Con los niños Tristemente Sí La muchacha Se expresa bien Al principio O sea Los primeros 20 minutos Te interesa la película Pero ya después de ahí Se pierde demasiado Y tristemente La que se mira Más afectada Es ella Porque no le dan No le dan un papel Técnicamente Está ahí En el set Y ya Y lo más triste Es que Repite lo mismo En la película De Los niños Hacen una broma Hacen algo Con los niños En el día Y en la noche Le pasa un susto Ta Pam 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 Y la muchacha Pues Siempre Quien lo mismo Y yo Yo me quedo Con creer Pero Si miras Es esta persona Acá O Algo Acá O cosas así O sea No tiene sentido Y tristemente Se mira muy afectada La muchacha Fim Wolfgang Que a mi Se me hace un Bastante Buen actor Para los niños Aquí está Muy desperdiciado Si Tiene tensión En tipo Pero hay momentos Que se que O de que Se va a ríe Pero No No le crees Que se está riendo O cosas Como se dice O en su personaje Que está muy Conflictuado Se puede decir Técnicamente Yo si fuera A la niña Le diría O sea Le haría eso Porque Si es como que Quiero que Respetes Quiero que te comportes bien Y ya está Y en lo personal Pues Fim Wolfgang No actuó bien No La niña Brooke Prince Tiene carisma No sale tan mal En todas las escenas Voy a ser sincero Es la chica De Florida Project Muy buena Pero aquí Hay momentos Que si La necesitan Un poquito Serio Si la necesitan Que juegue Un poquito Bueno Que se fuerce Un poquito más Sé que es una niña Pequeña Pero No le echa ganas Tristemente No le echa ganas No le estoy pidiendo Que hagan la actuación De la Oscar Pero Al mínimo Que sea convincente A mí no me convenció Y esta Nana Bueno La otra Que técnicamente Las ha cuidado Por toda la vida Es la mejor Tristemente O sea Actúa Mal Pero si le crees En varias escenas Como los entrega Si me van a decir Como quemar Pero No lo van a entender O sea La voz No en El cuerpo Ni nada A la composición De Nate Es muy confuso Porque por momentos Se quiere guiar En lo clásico En lo cliché Del terror Y luego Quieres utilizar Guitarras Guitarras eléctricas Que eso es muy absurdo Esa parte Cuando sonó La guitarra eléctrica Yo me estaba riendo Dije No te puedo creer Y el soundtrack No lo aprovechan Bastante La cinematografía Como dije Por momentos Está bien Pero De lo genérico Y volviendo Un poquito al guión Ahorita que está hablando De esto Lo de la idea Hubo un momento En la película Y no es mentira Que en lo personal Dije Ok Me estás presentando Estas ideas Estos conceptos Pero la quieres De terror Hay cosas Que no entiendo ¿Por qué no le hiciste Una película La de terror Que fuera un drama Y hubiera funcionado De maravilla Si con esto Del film Warfare Y otra cosa Ponla ahí Porque quita Todo lo Lo terrorífico Lo De horror Y hubiera sido Una cinta mínimo Interesante Con ese juego De edición Con ese estilo Luego también Otra cosa Que No me gustó Es que la directora Como la de The Crush ¿Se han dado cuenta? Ah no Ese es director Con la película De The Crush Es que Hay un conflicto Entre el director Y los guionistas Porque por momentos Quieren decir Terror psicológico Que no les funciona De hecho Hay algo Que me dio risa Sinceramente Un terror ¿Cómo se dice? Más Cruché Ya sabes Volteas Otra vez volteas Y pum A ver Así técnicamente Y no funciona Para nada O por momentos Quieren ser Como The Lighthouse Así lo puedes decir Con diálogos Y tampoco les funciona Porque Los diálogos Están mal escritos Después del Minuto 20 Y al final Es una que Quieres gritar No por sorpresa Sino por El maldito enojo En conclusión Presencias del mar Clickbait Mexicano O The Tony En inglés Es una de las Posiblemente La peor película Del año Es muy triste Que una película No tenga final Ahí les voy a decir Que no tenga final Ya que Si al principio No me estaba gustando Haber dicho El final es interesante Lo van a llevar En algo Tan chingón O cosas así No No lo llevan Tan acá Hacen un pésimo Final Le digo pésimo Porque no existe Así lo voy a decir Esta película Es nada Técnicamente Nada Yo por eso le doy Un 0.3 de 10 Me vas a decir Hey Dije tus cosas buenas ¿Por qué le vas a hacer Esa calificación Es por el guión Tristemente Es por el guión Sí Dije Cinematografía Y producción También Pero es algo que ya Mínimo Esperas En la actualidad Y por eso es como que Hay películas que no lo tomo tanto Cuando son independientes Ya los tomo tanto Pero aquí Teniendo Dreamworks Teniendo Universal Tristemente Le voy a dar un 0.3 Y si les gustó Dale like Si no les gustó Dice like Comente Si les gusta la película Si no Respeten mi opinión Yo voy a respetar la suya Y voy a Darles un comentario Para comentar un poquito Y si quieren ver Más videos Suscríbanse Y nos vemos Para la próxima Bye Ok Vamos A los spoilers Sí Va a tener Esta pendiente Un spoiler